Música 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 Me soltaste, me soltaste Quando amassas de citar no fé dorme Apostaste, me obrigaste A buscar en outras partes amor Y no, yo sé Que en ese escenario igual cubre mi papel Oh, no sé Es demasiado tarde para volver Oh, no sé No sé No sé No sé No sé